Quiero darle un obsequio excelente. ¿Cuál es el nombre de este libro? Highly Inspiring Business Stories. ¿Cuál es su opinión de un libro como este? Me gusta mucho la idea. Me gusta mucho la idea porque las historias cambian las cosas, cambian el mundo, y si uno puede ser inspirado por líderes que son buenos ejemplos que dan resultados de manera constructiva, esto puede cambiar los puntos de vista. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros en Colombia, Franklin Colby, nuestra misión es permitir que haya grandeza entre la gente y las organizaciones para inspirarlas. Lo que ustedes están haciendo ayuda a inspirar a la gente para tener y para escribir grandes historias. Nosotros tratamos de mover a la gente, inspirándolas y tratándolas de enseñarles cómo crear confianza. Este es un trabajo grande y lo admiro. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.